Por falta, por medio Dios, lo más remodieras de que nada Tarda la vuelta Tras de arrancarlo Chaval, tiene cartas y todo Sabemos que vamos a morir Pero no podemos decírselo todavía A nuestros compañeros Y nos esperan tan ingenuos A las dos mil veinticinco Les daremos esta carta Porque a esta hora murió de... ¿Qué? Murió Rasguardo Lloreno Y treinta segundos después Se desangrió Es que no puedo Espérate, espérate Un y cinco Tengo miedito Atraco en la calva que pone aquí La una, la de escucharme Tampar esto que tengo que hacer Ataque en las... Calva Una menos cuarto Sombra por el cristal Mi cara no es puta de gracia Comunicarse Caja lentillas ¡Coño! ¡Caja lentillas! Parte Vamos, más, más, más No puede ser ¡Caja lentillas! No puede ser No sé qué pone ahí ¿Qué coño pasa aquí? Rocío ¿Qué? No, yo creo que lo hagas eso A ver si va a ser una palabra ¿Qué pone ahí? ¿Qué pone ahí la palabra? Tenemos el ADN del asesino ¿Quién será? Misterio todavía sin resolver ¡Chan, chan, chan, chan! ¡Chan, chan, 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 chan! ¿Qué quiero poner eso? Te lo prometo No puede ser No puede ser Aquí estaba la cabeza del muerto Tía Es que podía ser cualquier cosa Y es esto ¿Qué pasa aquí? Nos hemos vuelto locos ¡Caja lentillas! ¿Qué cojones? Tía Lo de la caja de la lentilla Me ha hecho mucha gracia No, no, quita Nos pegamos el papel Hazle una foto al papel ya Pero ya Hazle una foto al papel Como a la once menos cuarto Esto tengo una luz Me acojona Para toda mi vida Para toda mi vida Para toda mi vida Iba a dejar de ya Las llaves Son movidas Son movidas Cerramos, ¿no?